¡Hola guapos y guapas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos de nuevo a Mindsprepredo. Bueno, vamos a continuar donde lo dejemos. Vamos a ver qué nos depara nuestro amigo el plátano. Ya visteis, conseguimos nuevas armas, un rifle algo así como una FAMAS. Así que vamos allá, empezamos con un monopatín, ¿cómo iba esto? ¡Súbete, hombre! ¡Venga, vámonos para allá! ¡Vámonos así! ¡Vale, los hippies no parripistas! ¡Eh! ¡Enlazamos! ¿Qué os parece? ¡Ahí vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Lo siento! ¡No! Oye, sea como fuere, nos han dejado muy, 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 muy tocados, ¿eh? ¡Poca broma! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No me dispares! ¡Yo no te he hecho nada! ¡Vamos así! ¡Por aquí abajo! ¡Ahí va! ¿Ahora para allí? No, para el otro lado. ¡Vamos así! ¡Ahí le puedo subir! ¡Hay un poquito de vida! ¡Vámonos! ¡Vamos así! ¡Pata de ninja! ¡Vamos así! ¡Pata de ninja! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ni patada niña ni leches! ¡Ahora! ¡Jodo como pecan, tío! ¡Vamos a ver! ¡Vámonos así! ¡Ahí hay un tío! ¡Vamos a matarlo! ¡Ahora queremos problemas! ¡No! ¡Yee! ¡Y en y hostias! ¡Me me ha hecho polvo! ¡No nos ha visto! ¡Vamos allá! ¡Está bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh, tranqui! ¡Vale! ¡Vale! ¡A los soldados del futuro! ¡Altamos, saltamos! ¡Oye, mezclan todos los enemigos! ¿Qué os parece? ¡Se ha quedado de la vida ahí arriba! ¡Marfario! ¡Por un lado! ¡Y por el otro! ¡Ve a beber cerveza! ¡Déjame tranquilo! Bueno, a mí también me gusta la cerveza, ¿eh? ¡No, bueno! ¡Mira! ¡El platánico! ¡Eh! ¡Es simpático él! ¡Vamos para allá! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos, dale! ¡Casi nos mata! ¡Vamos la vida! ¡Vámonos! ¡Soy el as del monopatín! ¡Saltamos para allá! ¡No! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡No te lo esperabas! ¡Aquí no se te pasa por mirar! ¡Vale! ¡Hacemos así! ¡No! ¡Aquí no funcionan! ¡Oh, sí! ¡Sí, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa no la he visto venir desde el futuro! ¿A que no? ¡Y pasamos nivel! Muy chulo, monopatín, toda clase de enemigos, está bien, está bien, está bien, ha estado muy bien el nivel ¿Qué es eso? A ver, déjame cambiar de arma Bueno, parece una mina, ¿no? ¡Oh, ahí va! ¡Hostia! ¡Se retrae! ¡Se retrae, se retrae! Vale, hay que tener cuidado ¡Pop! ¡Hola! No ¡Ais! Subimos Hay que esperar Vale, plata por veo Vale, 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 vale No, 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 no No, 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 no No te emociones ¿Esto qué? Bueno, hay dos lados Vamos a pasear un poco las lucis Mírate esto ¡Oh, oh, 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 oh! No, no me pegues Estamos rápidos Vale Bueno, así, así Arriba, izquierda Estaba complicado ahí Nos hemos visto venir Estas minas se retraen Y vienen hacia nosotros ¿Qué os parece? A ver, hacia abajo Bien Vamos a sacar las pistolas Un poquito A pasear Nos querían tender una trampa Somos más listos que vosotros Más listos que el hambre Bueno, que el hambre no Más listos que alguien Vale, ¿cómo hacemos esto? Disparamos ahí Disparamos ahí Disparamos ahí Vamos a venir Vamos a sacar Nuestra amiga Potencia de fuego Ante todo Creo que es tu mejor amigo La potencia de fuego Cuando os pregunte ¿Quién es mi mejor amigo? La potencia de fuego Obviamente La potencia de fuego Es mi mejor amigo Llevar aquí meses Golpe de cataracto De los chulos Hasta luego Llevan meses Se van un momento A practicar El golpe secreto ninja Y se descuera El único tonto Que pasa por ahí Bueno, tú Por si acaso Te doy una patada Así Levanta Esto te pasa por mirar Vamos a sacar la escopeta ¿Por qué no? ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Hostia! Me han dejado listos papeles ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que me matan! Salta para atrás ¡Uf! ¡Oye, oye, oye! ¿Cómo está esto? ¡Eh, vale, 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 vale! Vamos a sacar este arma Ya que están dando aquí Munición gratis Ahí vamos Vale Vale No Oye, que cantidad de enemigos Bueno, su peso no Podemos ir por arriba Vamos a tener una patada ¿No? ¿Por qué no? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso pincha Vale, no sé Aquí va aquí Ah, por abajo Por abajo, por abajo Mirad, mirad Así por aquí Robamos Patada ninja No Patada ninja no Patada fight Oye, voy ¿Esto? Eh, eh, eh Tranqui, tranqui Anda Anda Anda, amigo Mira, 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 mira Falta la vuelta Bueno, para qué se lo digo Vamos a hacer la vez Vale, volvemos a subir Ahí caíste Vale, dale caña Al ojo Vale, caña el ciclo Nivel completado Hasta mechas, eh Hasta mechas Robóticos Tíos del futuro Hippies no pacifistas Tíos sacados de un RPG ¿Qué más se le puede pedir a un juego Donde lo mejor amigo es un plátano? Flipo mundos Ah, también lo tenemos Bienvenido a internet Ah, internet Claro, claro, claro Ahora entiendo todo Llegas aquí vivo Claro Parece simpática No sé si parece simpática Parece simpática ¿Vosotros qué decís? No sé qué decís Pero aprovechad Y suscribiros ¿No? Ya sabéis Dais al botoncito Y os suscribís Y de paso Me dais un like Por nuestro amigo El Pedro y el plátano ¿Por qué no? ¿Y esto? Ah Vale, 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 vale Hola, tío El futuro No me dispares No me dispares, hombre Si soy tu amigo ¿Has visto qué amigo Se pone boca abajo Para decirte hola? Yo No sé qué voy a preguntar No, 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 no Eh, 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 vale Muérete Oye, me han dejado Muy chungo, eh Vale, activamos eso Y avanzamos Ah, si no activo así Claro, no, no funciona Si es que si no le da ahí Pues no funciona Joder, cómo estamos de vida ¿Qué pasa? Que esto hay que... Es que si le doy una patada Lo mismo me mata, ¿no? Vale, pues no ¿Que explota? Pues sí Y yo, como soy tan listo Pues salto directamente a la explosión Chicos, tenéis que ser más listos No seáis como yo Oye, ese tipo parece... Parece diferente, ¿no? Parece que tiene algún tipo de armadura nueva Muerto Oye, pues se complica la cosa Se pone cuanto menos interesante Ah, esto A que me sé cómo va A ver, agáchate ¡Pum! Si es que a quién se le ocurre Ir dejando por ahí Vuestros juguetes Cualquiera puede jugar con ellos Vale, vale, vale No, 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 no Vamos a cambiar de arma Porque estos tíos son muy duros Vamos un poquito ¡Ay, ay, ay! Que me quemo La cantidad de vida que quita eso Eso me pasa por listo a mí Te voy a decir, eso te pasa por mirar Eso me pasa a mí por listo Vale, hostia No me dispares Vale, esto hay que pensarlo bien Lanzamos así Y para allá Si abrimos puerta Lanzamos Poco, 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 poco ¡Ay, ay, ay! Que me quemo ¡Tú mueres! Aquí te doy la patada, ninja Estás colgado, tío Oye, se complica El asunto, ¿eh? Abajo ¡Ay, ay, 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 ay! Oye Está esto Complicado, ¿eh? Chicos Me gusta Me gusta Me gusta, me gusta Lo despierto es un segundo Estás muerto Vale, que me lo hace Que llovea Subimos Y matamos a porcillo Ese que Llevaba ahí Tres años Esperando que pasara a alguien Supongo que habrá que dejarse caer Y aquí rebotamos Vale, esto hay que estudiarlo Como el que estudia una carrera Pues Igual Vale, me parece que he cometido un error Vale, así Poco a poco van combinando Con todos los elementos del juego Vale, vale ¿Qué te echo yo, tío? Así Vale Y avantamos Vale Pasamos de nivel Si es que somos imparables Tenemos un plátano Como mejor arma Sí, estoy progresando Me acerco ¿A dónde? Hostia, hostia Quema Vale, vale, vale Vamos Venga Plataformeo, eh Anda ¿Qué te parece? Ay Quema Es que hay que hacer los movimientos Con inteligencia No con ininteligencia Vale Dejamos que pase el as de fuego Y bajamos ¿Eso qué es? Ahí va ¿No quieres jugar al fútbol? Sí Ha jugado al fútbol Asesino Sal de tu concha Joder, hay que tener cuidado Que no veas como Como explota eso Eh, hostia Trampa mortal Trampa mortal Trampa mortal Vale Activamos eso Jodo Nos ha venido Pero El pelo Una ceja Vale Aquí tenemos que aplicar Más o menos Todo lo que hemos aprendido Por lo que estoy viendo Otro colgado Nunca hemos dicho Oye, que no tenemos vida Déjanos tranquilos No tenemos munición Vamos a sacar las ultis Toma Un regalito Vale Observemos Y ahora es cuando Hay que subir Y esto Ay, ay, ay Hostia Si que tiene alcance Eso Bajamos Nos dejamos caer Con paciencia Porque se abren Para nosotros Como buenas conchas Pelotudas Vale, hombre No pasa nada Ahí vamos Subimos Primero disparamos ahí Un regalito Ahora Hostia Estos están bastante blindados Como podéis ver Pero mueren igual Vale, vale, vale Eh, eh, eh Dispares, hombre ¿Cómo se hace esto? Pues, pues, así Ya lo habéis visto O sea, te pones delante del rayo Y mueres No hay más Hay que ir bajando Entre los rayos Y nos dejamos caer Y nos metemos por aquí Muy bien Subimos Buen plataformeo Me gusta Él se cree que está en Gear World O algo Ahí cubriéndose detrás de la caja Vale, aquí viene la concha pelotuda ¿Otra? Ábrete para mí Venga Muy bien Qué listo Ahí Y para arriba Tengo aquí una bala Con tu nombre escrito Pero ¿Por qué tiene mi bala? ¿Yo qué te he hecho? Vaya Ahí le he cagado mi frente Bueno, vamos a sacar la escopeta Y vamos a darle una sorpresita Aquí a los amigos Mister Platano Para los amigos Efectivamente Sube Ah, oye ¿Por qué tiene tanto alcance? Que hay que hacerlo del tirón Bueno, pues no pasa nada Subimos Saltamos Y no hacemos nada Morimos A ver, esto hay que estudiarlo un poquito Subimos Subimos Yo diría que esto no tendría que tener alcance Pues si lo tiene Pues si lo tiene Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo Os lo prometo Mirad Subimos Y morimos Pues no, no lo tenemos ¿Cómo se hace esto? Subimos 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 Pues así Si es que Eres muy tonto Mira que era fácil Que no me dispare Hombre, que yo no te he hecho nada A ver Déjame sacar la pistola Porque esto creo que Esto es para jugar así Y ahora pues Claro, detenemos eso A ver Disparamos ahí Pasamos Y pasamos Vale Esto nos lleva directamente Al lugar Subimos ahí Pasamos aquí Esto ya está controlado Nivel completado Bueno chicos Lo vamos a ir dejando aquí Aprovecho para deciros que Os suscribáis Si os ha gustado Le deis a like Y nos vemos en próximos vídeos Hasta la próxima Chao Guapos No Gracias por ver el video.